Como pueden ver, ya batimos nuestro huevo. Acá solamente teníamos huevos de azúcar, huevos enteros, ¿verdad? Normalmente en los batidos livianos o bizcochos o bizcochuelos manejamos el punto de letra. ¿Qué significa el punto de letra? Cuando yo puedo hacer alguna figura abstracta o alguna letra y esta misma se queda en el mismo batido. Si pueden ver, yo hice una A. Si me pueden enfocar en esta parte y esto significa que mi batido ya está listo, ¿sí? Ahora para mientras voy a precalentar mi horno porque lo normal en estos bizcochos es que ellos no pueden esperar mucho tiempo. Entonces sí necesitamos de que lo trabajemos lo más rápido posible. Ahora vamos a ir colocando la harina pero ya no vamos a necesitar de la batidora. Los batidos livianos, cuando incorporamos la harina, no lo trabajamos con batidora porque podemos bajar nuestra preparación porque si se dan cuenta acá, logramos una elevación pero si empezamos a batir la harina o batimos demasiado tiempo nuestra harina nos vamos a arriesgar a que nuestro bizcocho no crezca lo suficiente en nuestro boro. Entonces voy a colocar la harina tamizada y voy a empezar a colocar con mi espátula de goma o miserable en forma envolvente, ¿sí? Forma envolvente significa que yo sigo dándole aire a mi preparación y no la estoy bajando. Puede bajarse un poco, es normal porque estamos agregándole algo pesado que es la harina, ¿sí? Entonces como pueden ver, estoy moviendo bien hasta abajo porque puede que la harina se me quede hasta abajo. Entonces ya tengo lista esta parte, voy a colocar la otra parte de harina. Si se dan cuenta, los bizcochos lo pueden trabajar de la forma que usted guste y separar claras de yemas o huevos enteros como lo hice yo que de igual forma le funciona. Es una manera, una técnica un poquito más fácil, huevos enteros. Se ahorra usted tiempo. Estoy incorporando mi harina pero incorporando bien hasta abajo, ¿sí? Tampoco se puede batir por otra razón porque la harina, como ustedes bien saben, tiene gluten. Entonces el gluten que hace endurece nuestra mezcla. Entonces en los bizcochos no queremos que se endurezca porque los bizcochos de por sí son, como siempre le decimos, livianos y se usan más que todo para preparaciones que lleven almíbares o algún tipo de postre que ya lleva relleno. Diferencia entre batido cuatro cuartos o la torta básica y un bizcocho o bizcochuelo es que este no lleva grasa, ¿sí? Si se dan cuenta, solo huevos, harina y azúcar. Nada más. Ahora que vamos a colocar se recuerdan que estamos viendo la técnica de cigarra, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá me van a enfocar. Aquí tengo mi lata de 44 centímetros por 33 de ancho. La engrasé con manteca vegetal o puede ser mantequilla o margarina si no tiene las dos anteriores. Y le espolvoreamos un poquito de harina. Esta es la que les mencionaba de la técnica de cigarra, miren. Estos fueron los diseños que yo hice. Si los puede tocar usted ya cuando los esté trabajando. Este no me quedó muy en el lugar que necesito. Lo voy a correr un poco. Están congelados. Si puede ver, miren, están duros. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que esta técnica se quede en nuestro bizcocho y no se deshaga, ¿sí? Por eso es así que se lleva congelación para que tengan temperaturas... para que tengan temperaturas diferentes. Ahí se recuerda, engrasé mi lata y ahora estoy colocando el papel parafinado lo que tengo aquí está engrasado también, ¿sí? Ese me lo tiene que engrasar aunque lo lleve al congelador. ¿Por qué? Porque aquí va a ir nuestra masa. Ya tengo precalentando mi horno. Y ya lo coloqué bien acá. Solo reviso si mi lata, si mi papel está bien engrasado y sí. Entonces ahora voy a colocar mi batido. Este que tengo acá. Solo con la ayuda de mi espátula verifico si ya no tengo harina abajo y puedo empezar a incorporar. ¿Sí? De nuestra preparación, de igual forma, logramos el mismo resultado con nuevos enteros. Y con la ayuda de la espátula de goma voy a empezar a correr hacia los bordes, ¿sí? Por favor, al bizcochuelo no me le vayan a dar golpes para emparejar el batido. Esto sí no me lo vayan a hacer. Si hacemos eso, nos vamos a arriesgar a que nuestra receta no crezca lo suficiente porque le estamos quitando partículas de aire a nuestro batido. Solo lo estoy tratando de emparejar. Se recuerda que siempre usted tiene que precalentar su horno. Y ya tenemos ahí la pasta cigarra en nuestro bizcocho. Solo voy a verificar si mi horno, si mi horno está listo. Y lo voy a llevar a hornear. ¿Cuánto tiempo? Los bizcochos se demoran muy poquito tiempo, casi la mitad que una torta básica. Entonces, lo vamos a llevar al horno. Yo normalmente manejo 100 o 150 grados porque mi estufa es industrial, tiene más potencia que una doméstica. Entonces, usted maneje aproximadamente 200 a 250 grados. ¿Cuánto se va a demorar? Unos 15 minutos. A los 15 minutos usted verifique si ya está cocido o está bien. No me le inserte pinchos, ni nada, ni cuchillos, nada para verificar si está cocido. Porque si está crudo, al momento que usted inserta, le va a bajar todo el aire y ya le va a quedar bien planito. ¿Sí? Ahora bien, jamás me, cuando trabajamos bizcochos, jamás los abra antes de los 10 minutos porque ya está en su proceso de elevación. y ya está en su proceso de elevación. Gracias.